Bueno, yo vengo a dar el testimonio aquí por mi papá, Luis, de cariño le decimos gordo en la familia. Él tiene 75 años, él ha tenido asma también, él es una persona que tiene un solo riñón, es monorreno. Así que cuando nosotros en la familia nos enteramos que él se había contagiado de COVID-19, realmente fue una gran preocupación para nosotros. Al inicio, digamos, él mantenía una saturación, digamos, normal, pero de un momento a otro bajó bastante el tema de la saturación, así que lo tuvimos que internar. Él estuvo hospitalizado aproximadamente un mes y ahí Alfredo rápidamente, recuerdo que me dijo, Lucho, tenemos que actuar rápido, tenemos que tomarle una tomografía de tórax a tu papá de inmediato. Nos mostró claramente cómo, digamos, era el pulmón o cómo aparecía el pulmón en esta tomografía y una suerte de rayitas blancas que nos dijo claramente que eran cicatrices, que habían salido en el pulmón de mi padre afectándole el 40%. Así que me dijo que era urgente comenzar, digamos, él todavía estaba en una última etapa, digamos, que se podía aprovechar para poder combatir de forma eficiente este tema de la fibrosis. Porque nos dijo que cuando estuvo hospitalizado ahí se debió iniciar este proceso, lamentablemente no se hizo. Pero me dijo que todavía había una última etapa, digamos, que se podía aprovechar y por eso es que él le mandó varias medicinas puntualmente contra el tema de la fibrosis, otros antiinflamatorios, un tema también para reforzar el tema del estómago, unos multivitamínicos también para el tema de mejorar el tema de su ganancia de peso. Se le ha enseñado a mi papá el tema de la respiración, hay una respiración diafragmática, por ejemplo, también que él la realiza, el tema de la caminadora para que él también se ejercite, que camine también por la casa, que converse de manera normal porque al inicio se agitaba, ahora ya no pasa eso. Así que lo que yo veo y me da satisfacción es que efectivamente el tratamiento que le han enviado o que le está dando, que está siguiendo, es efectivo. Todavía mi papá está en ese tratamiento, pero sinceramente yo observo de que él ha mejorado mucho, ya no se agita, está cumpliendo estrictamente con el tema de la medicación y está poniendo mucho de su parte y además que está contento obviamente por estar ya nuevamente en su casa, con su familia y eso sin duda también ayuda muchísimo. Así que confiamos en que pronto ya pueda concluir el tratamiento y lo podamos tener recuperado al 100%. Los casos difíciles los resolvemos nosotros. Neumología peruana. Especialistas en enfermedades respiratorias.